Sí, la verdad que muy contentos porque tenemos la expectativa de entregar estas 15 viviendas que ya entregamos, gracias a Dios, y al esfuerzo de un montón de gente, largando con este nuevo plan un programa de viviendas que lo queremos administrar desde la municipalidad. Así que el jueves mañana los invito a una reunión informativa a las 21.30 horas en la sala del consejo, perdón, va a ser en el centro cívico de aquí de la municipalidad, de modo tal de informar a la sociedad respecto a este proyecto, de la tipología de la vivienda, hablar ya de un montón de gente. Vos te referías a que es un proyecto nuevo, ¿qué diferencias existe o qué similitudes puede llegar a tener con el proyecto que estaba anteriormente? Sí, nosotros lo que, la pretensión nuestra es continuar con este programa de viviendas, como el que ya habíamos nosotros, como el que venimos ejecutando con mucho éxito, porque de los 60 adherentes que habíamos tenido en un principio, ya se habíamos ejecutado con esta etapa, 49 viviendas, prácticamente 50. Entonces, la verdad que en 4 años poder haberlo logrado, para nosotros es importante y creemos que es una de las alternativas que, digamos, no vamos a inventar la pólvora, creo que en todo municipio, en toda comunidad que conocemos existe este tipo de vivienda, hoy es una de las soluciones con las cuales, digamos, nos podemos, una de las soluciones que le podemos brindar a la sociedad, una de las alternativas, creemos que es una buena salida, así que, como te decía anteriormente, esperemos que este plan, la gente se pueda adherir, podamos con éxito poder concretarlo, así que, bueno, como te decía, los invitamos para mañana jueves a 21.30, asistir a esta reunión informativa. Quiero también aclararte que es para la gente que posee terreno y para la gente que no posee terreno también, porque puede existir alguna posibilidad también en el futuro de que ellos lo puedan adquirir, o, no es cierto, como es un plan a largo plazo, su situación en el tiempo puede cambiar y también le puede llegar a interesar, así que, bueno, los invitamos a todos. David, recordale a todos los vecinos de Luque, mañana a partir de las 21.30 en el Centro Cívico. Exactamente, mañana a las 21.30 en el Centro Cívico presentaremos el proyecto, ya la tipología de vivienda, evacuaremos algún tipo de duda, trataremos de explicar cómo funciona este plan y, bueno, lo antes posible, ni bien nosotros tengamos la ordenanza y podamos ordenar todo lo que sea la cuestión administrativa y técnica, ya poder darle comienzo a este plan. O sea de terreno también, porque puede existir alguna posibilidad también en el futuro de que ellos lo pueden adquirir, o, no es cierto, como es un plan a largo plazo, su situación en el tiempo puede cambiar y también le puede llegar a interesar, así que, bueno, los invitamos a todos. David, recordale a todos los vecinos de Luque, mañana a partir de las 21.30 en el Centro Cívico. Exactamente, mañana a las 21.30 en el Centro Cívico presentaremos el proyecto, ya la tipología de vivienda, evacuaremos algún tipo de duda, trataremos de explicar cómo funciona este plan, y, bueno, lo antes posible, ni bien nosotros tengamos la ordenanza y podamos ordenar todo lo que sea la cuestión administrativa y técnica, ya poder darle comienzo a este plan.